Hola chicos y chicas del mundo de la confección, bienvenidos a mi canal de YouTube. Han comprado una máquina de ser doméstica y le viene con estos prensatelas y ustedes no saben cómo utilizarlo. Yo, Noris Caravaggio, en este video les voy a enseñar cómo utilizarlo. Lo vamos a utilizar en esta que yo tengo, que es la Singer SM024, pero ellos son prensatelas universales. Lo pueden utilizar en cualquier tipo de máquina doméstica. Les presento el prensatela básico que traen las máquinas de coser. Este se utiliza para costura recta y para zigzag. Podemos utilizar, por ejemplo, en mi máquina todas estas puntadas. ¿Qué hacemos? Vamos a montar en prensatela. Tenemos que colocarlo aquí y vamos a bajar. Esta palanquita que tenemos aquí, con esta bajamos el prensatela y con esa también subimos. Ok. Vamos a fijarlo. Ya estamos listos. Pasamos nuestros hilos para la parte de atrás. Siempre pasen los hilos para la parte de atrás. Y miren lo que hacemos con este prensatela. Vamos a unir. Están, van a unir costuras y van a hacer pespuntes. Tenemos la máquina encendida. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Estamos uniendo costuras. Que no les expliqué en qué letra tenemos que tener el selector de puntada. En este caso de esta máquina lo tenemos en A. Y el tamaño de la puntada lo tenemos en 3. Esto aparece aquí y ustedes utilizan su instructivo y así van poniéndose más expertas. ¿Qué hicimos aquí? Empatamos tela. Hicimos una puntada. En puntadas de empate. Ahora que les voy a presentar aquí cómo hacer un pespunte. Entonces vamos a pasar y ponemos esto. Ustedes pueden guiar también por las rayitas que tiene la máquina. O cualquier método por ahí. Y así hacemos un pespunte. Sacamos. Esto es un pespunte. Esto es una costura de unión. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este pendiente. Este pendiente. Vamos a hacer un zigzag. ¿Con qué hacemos el zigzag? Con nuestro selector de puntada. Lo ponemos en C. Que aquí aparece. Y lo pueden dejar en el mismo 3. En 2. Depende. Para que ustedes lo necesitan. Si yo quiero hacer a la orillita. Sin doblar nada de tela. Voy a limpiar mi costura. Yo empiezo a coser. Algo muy importante. No se le olvide. Vamos a coser adentro y afuera. Como que ustedes estuvieran cosiendo en el aire. Eso es para que quede bien, bien lisita esta parte. Y no le quede así muy, con mucho, con mucho material. Entonces le quedaría de esta forma. Ve, ahí agarra la orilla. Ahora, les voy a enseñar también. Tenemos esto para acá. Vamos a agarrar otro pedacito de tela. Y como también ustedes pueden limpiar. Como yo hacía cuando en cualquier momento que yo no tenía un overlock. Yo limpiaba de esta manera. Para enseñarles a ustedes. Van a doblar una orillita así de tela. Y van a pasar sus zigzallas, saben, adentro y afuera. Adentro y afuera. Que es lo que nos permite que la puntada quede más bonita. Miren cómo queda, ¿ves? ¿Están viendo? Les queda así de bella, de prolija. Me encanta. Ahora vamos a desmontar. ¿Cómo desmontamos? Aquí. Le damos en este otro aparatico que está aquí. Y nos despedimos de este prensatela. Lo vamos a poner aquí. Y miren el prensatela que vamos a utilizar. Este es el prensatela de hacer ojales. Este es un prensatela genérico. Hay otros que tienen un circulito aquí para poner el botón. En este caso vamos a trabajar con ese. Montamos. Aquí tenemos esta laminita metálica. Que acomodamos. Bajamos. Ahí. Y ya lo tenemos colocado. Bien. Montamos y desmontamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar el hilo para la parte de atrás. Para que no nos quede por ahí. Y ya. Ya tenemos la máquina preparada para utilizar este prensatela. Este prensatela nos llega hasta 3 centímetros tamaño de ojal. Estos son medio, medio. Aquí tenemos uno. Y aquí ustedes ven. Este concuerda con este. Y ven el tamaño que ustedes necesiten. Por ejemplo. Si yo quiero utilizar este botón. Yo veo que me llega hasta aquí. Y me llega hasta esta rayita. Entonces lo vamos a hacer. Que debe de ser como 2 centímetros. Vamos a medir rápidamente aquí. 2 centímetros. Ok. Agarramos otra telita. La doblamos. Porque tenemos que tener fuerza. Ustedes le pueden colocar una entretela. Y el mismo procedimiento. Bajamos. Ya tenemos aquí. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? En la puntada. Vamos a poner. El mínimo. Para hacer ojal. Y aquí tenemos. Nuestro ojal. En 4 puntos. Vamos. 1, 2, 3. Y 4. Nos regresamos a 2. Pero en 4 pasos. No 4 puntos. 4 pasos. Ok. ¿Dónde vamos a poner? Vamos a mover hasta aquí. Miren que tengo alineada con esta. Y empezamos. Llegamos. Hacemos el otro punto. Estén pendientes de tener su aguja arriba. Siempre lleven su aguja hacia arriba. Y pasamos al punto número 2. Ajá. Aquí damos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntadas. Ya lo tenemos. Ahora pasamos al punto número 3. Este es el que nos va a llevar hacia arriba. A donde estamos llegando hasta aquí. Miren. Vean hasta donde empezamos. ¿Qué hacemos? Regresamos a 2. Para cerrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya. Listo. Aquí ustedes tienen su ojal. Quedó bien bonito su ojal. Ustedes buscan un desbaratador. Abren su ojal y lo tienen listo. Pero eso se los voy a enseñar para otro video. Nos tiene costura. Ok. Desmontamos. Aquí atrás. Desmontamos. Estos son los básicos que trae su máquina. Y miren este piecito que tenemos aquí. Este prensatela. Es de coser los botones. Ok. Colocamos. Y bajamos aquí. Y ya lo tenemos. Vamos a colocar mejor. Aquí. Aquí está listo. ¿Ve? Ya lo tenemos. ¿Qué pasa con el prensatelas de poner botón? ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener los dientes bajos. Hay máquinas que ustedes pueden tener una de esas que traen una planchuelita aquí. Nosotros lo ponemos aquí encima y nos impide que los dientes choquen con el botón. Y otras máquinas hay que bajarle los dientes. Hay unas que las tienen por aquí, otras por aquí. O sea, diferentes maneras. Esta que yo tengo. Esta de Singer. Yo tengo que este aparatico que tengo aquí adentro. Lo voy a empujar hacia acá. Y ahí me bajaron los dientes. ¿Están viendo? Ya los tengo bajos. Eso también se utiliza para bordar. Ok. Vuelvo a colocar mi máquina a la posición original. Ya monté. Ya desmonté. Y vamos a colocar el botón. Aquí ustedes pueden colocar de dos huecos. Y también pueden colocar de cuatro huecos. Yo para esta le voy a colocar de dos huecos. Y como mi ojal es así, le voy a dar otro tip. Su botón debería de ir así. No es que su ojal va así y ustedes van a colocar su botón así. No. Eso es como viene el ojal. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a colocar mi botón así. Ahora, yo tengo que mover aquí. Voy a dejar en esta puntada. Y voy a mover hacia acá. Hacia zigzag. ¿Qué es? Sí. Voy a mover mi selector hacia zigzag. Y voy a buscar. Vamos a buscar aquí. Dos o tres centímetros. Y. ¿Qué hacemos? Yo tengo que buscar aquí. ¿Dónde? ¿Dónde entra? ¿Ve? Aquí, en este caso. Déjenme subírselo para que ustedes vean. Llega ahí. Yo necesito llegar hasta el otro lado. Yo lo tengo en dos de esta puntada. Entonces, miren. Me da exactamente. ¿Ve? Aquí. Entonces, ¿qué yo hago? Ya yo voy a coser. Aquí es que tienen que estar pendientes. Y de repente van a reventar bastante botones. Mientras aprenden. Listo. Ya lo tenemos. Vamos a recortar aquí. Cortamos. Y cortamos. ¿Qué yo hago? Que les voy a dar este tip. Ustedes pueden pasar. Si lo están haciendo. Este. Para cosas. O sea. Producción pequeña. Pasan estos hilos para atrás con un hilo. Lo amarran aquí. Y ese botón nunca se les va a caer de ahí. ¿Les gustó? Ok. Vamos a desmontar este prensatela. Para colocar este prensatela. Que es el del cierre. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que en el selector de puntada. Llevarlo a A. Aquí lo tenemos en tres. Y algo muy importante. No nos podemos quedar con los dientes como están. Entonces, vamos a llevar nuestros dientes a su original. Yo le doy para acá. Y suelto. Y hago esto. Sonó. Y ya los dientes están arriba. Perfecto. Ahora cerramos. Comoramos nuestra máquina. Y vamos a montar nuestro prensatela de cierre. Ya ustedes saben aquí. Ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro cierre. A manera de demostración. No le estoy enseñando cómo colocar bien un cierre. Si no, ¿para qué sirve prensatela? Ya colocamos este lado. Ahora vamos a colocar el otro lado. Vamos a abrir aquí. Vamos a agarrar este otro pedacito de tela. Y tenemos que mover el prensatela hacia este lado. ¿Qué va? Vamos a colocar bien. Ok. Ya lo tenemos colocado. Ahora vamos en el otro lado del cierre. Este lado que tenemos aquí. Ok. Que le trae su máquina de coser. Si lo que tienes es una máquina doméstica. Puedes resolver con estos prensatelas. Puedes colocar cierre. Pegar, coser cierre. Hacer hojares. Costura recta. Pespunte. Y botones. Así que bueno. Dedícate. Lee tu máquina. Ve como. Lee el instructivo. Y vas a aprender a realizar tus prendas de una manera muy profesional. Ya sabes. No olvides seguirme en mis redes sociales. Para enseñarte este maravilloso arte de la costura. No olvides seguirme en mis redes sociales. No olvides seguirme en mis redes sociales.